Ya no estaban aquí, pues ya que se vayan, ¿no? O sea, yo no veo por qué mantener a nadie a la fuerza. Si alguien ya no está a gusto aquí y si alguien decide y tiene ganas de participar en otro lado, al contrario, me parece que así debe de ser. El que ya no quiere estar aquí, pues que busque su camino, ¿no? Y el que esté aquí, que esté al 100%. Tampoco queremos a alguien que esté aquí jugando en dos bandos, ¿no? O el domingo en caso, ¿no? No, pues si alguien está aquí jugando para dos colores o para dos bandos o hasta tres en algunos casos, pues mejor que se vaya, ¿no? O sea, yo pienso que es como un matrimonio. O estás juntos y felices o mejor que cada quien agarre su camino, ¿no? Igualito que en el matrimonio.